Hace unos años, el doctor en economía, prestigioso economista, Jaume Llopis, contaba a todo el mundo que el Barça tenía una deuda cercana a los 4.000 millones de euros. Cuando el bueno de Jaume Llopis soltó la noticia en el programa de Pedro Pablo Parrado, en Radio Marca, también lo había comentado en mis programas de YouTube, la gente se escandalizó. Y muchos llamaron a Jaume en sus programas para reiterar lo que ya comentó en el programa de Parrado y en nuestros programas de YouTube. También es verdad que hubo un sector, los pelotas de toda la vida, que por hacerle la gracia al gran jefe, al señor Laporta y Struck, decían que este hombre estaba mayor. ¿Quién es Jaume Llopis? Este señor es muy mayor y ya para decir lo que dice. Fíjense, la poca educación, la poca educación y la poca clase de esos individuos. La mayoría irán de redes sociales y algunos medios de comunicación de estos afines al laportismo. Y yo les dije, no hay ningún problema. Como siempre les digo, el tiempo pondrá las cosas o no en su sitio. Pasan los años, pasan los meses, los días, los años, los meses, las semanas, los días, las horas, los minutos, los segundos. Y efectivamente, el señor Jaume Llopis tenía nuevamente toda la razón del mundo. Y con lo que les voy a leer sobre una información que sacan los compañeros de Culemanía, que insisto, tienen muy buena información. Hay noticias que no estoy de acuerdo con ellos, pero tienen, reconozco que tienen muy buena información. Me gusta ser justo y tienen buena información. Cuando les lea esto que les voy a comentar, entenderán que todos los tóxicos, palmeros, correvidiles, abrazafarolas, etcétera, etcétera, del señor presidente, han vuelto a quedar nuevamente, en ridículo o no, lo siguiente. Les voy a leer una noticia de Culemanía. El Barça debe 1.894 millones de euros a Goldman Sachs, J.P. Morgan y otros inversores. El club azulgrana deberá hacer frente a obligaciones astronómicas procedentes de los créditos solicitados por la junta directiva de Joan Laporta. El club catalán debe 1.894 millones sin incluir los intereses. Sin incluir los intereses. A Goldman Sachs le deben, sin incluir los intereses, aparte de la deuda real que tenía el Barcelona, vayan sumando. Si a esos 1.894 le suman los intereses y la deuda que tiene el Barcelona, cuéntenos cuál es la deuda real del FC Barcelona. ¿Qué debe el FC Barcelona en estos momentos? Gastarnos 350 o 60 millones en jugadores, como ya lleva el señor Laporta, contando a Dani Olmo, no hay ningún problema. Y si hay que traer a Nico Williams, como dice el señor presidente, tampoco hay ningún problema, aunque las formas sean impresentables. Pero no hay ningún problema. Pero resulta que la deuda no la bajamos. Sigue ahí. Y cuando el señor Chaume Yopis hablaba de 4.000 millones, no estaba mintiendo ni estaba engañando a nadie. Estaba contando la realidad. Si a los inversores les debes, a J.P. Morgan, Goldman Sachs y los bancos que son, en estos momentos, los que han puesto el dinero del Espai Barça, si a todos estos les debes 1.894 millones y te lo está reconociendo la prensa culé, sumale los intereses a esos casi 2.000 millones de euros y sumale la deuda que tenías ya de la época de Bartomeu. Hagan los números. Veremos quién tiene razón o quién tenía razón, mejor dicho, si el señor Yopis o los corribidiles abrazafarolas, pelotas, tóxicos y mentirosos. Gracias. 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 Gracias.